Las denuncias hechas por el comunicador no se detienen. Asegura que este jueves revelará nuevas pruebas, donde solo una persona ha sido favorecida con emisiones de cheques de sumas millonarias. 125 cheques a un solo suplidor. Yo voy a dar los números de los cheques. Según el comentarista de televisión, las presiones por parte del gobierno no cesan. Sigo siendo asediado, sigo siendo vigilado, sigo siendo observado. Ya eso ha llegado al límite de mi familia.